Cordial saludo, Maestro Leymartin. Un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Agradecimientos especiales a Luis Enrique Ríos, en Barranquilla, y a Don Ricardo Bedoya, en Bogotá. Saludos al periodista Moisés Montalvo. Personas que he entrevistado en mis libros. He escrito 12 libros, 6 en papel, 6 digitales, que consigue a través de Internet, digitando Germán Díaz Sosa. Uno de mis entrevistados, el maestro de maestros, Miguel Ángel Cornejo de México. Lo entrevisté acá en Bogotá, en un hotel que se llama Victoria Regia. Y me dijo, a propósito del aprendizaje, Sócrates, unos minutos antes de que fuera ejecutado con la cicuta, estaba tratando de memorizar una canción muy difícil. Y alguien le dijo, Maestro, pero si de todas maneras se va a morir. Y él pensó que tenía la oportunidad de aprender algo más antes de morirse. Creo que esto es maravilloso. El aprendizaje es una adicción para mí. Para mí, eso me decía Miguel Ángel Cornejo, para mí la adicción es enseñar. Vean cómo hay personas que a avanzada edad todavía quieren aprender algo. Quieren hacer cosas útiles para la humanidad. Hay otras tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es plata. Yo digo que las personas tienen la obligación moral de enseñar lo que saben. Warren Buffett, el multimillonario norteamericano, que siempre ha estado entre los cinco, los diez primeros, los hombres más ricos del mundo, le donó como 30 mil millones de dólares a Bill Gates para su fundación, para que ayudara a la humanidad. Y yo le digo a los empresarios colombianos, Oiga, usted comenzó con un empleado y terminó con 300. Comenzó vendiendo pesos y ahora está vendiendo mil millones de pesos mensuales. ¿Por qué no escribe un libro sobre eso? ¿Por qué no cuenta su historia? ¿Por qué no inspira a las personas con su ejemplo? ¿Por qué no ejerza el verdadero liderazgo, que es orientar con el ejemplo? ¿Por qué no enseña? ¿Por qué no hace crecer a los que lo rodean? ¿Por qué no le devuelve a Colombia algo de lo que Colombia le dio? Y me dice, es que yo no sé escribir. Y yo le digo, nosotros, en mi productora nacional e internacional de libros, le escribimos el libro o se lo llevamos a escribir. Y le deja algo a la humanidad, algo bueno. Mire que lo único que a uno le queda cuando uno se va, es lo que le dejó a los demás. Entonces, esta es la historia de Sócrates, unos minutos antes de que fuera ejecutado con la cicuta. Estaba tratando de memorizar una canción muy difícil. Y entonces, el hombre quería aprender algo más antes de su último suspiro. Le pregunto a Jean-Claude Sudo, el presidente de Aviatur, ¿Usted qué reflexiones puede formular sobre los sueños y las metas de las personas? Y contesta. Las metas deben ser conformes a los sueños y deben ser alcanzables. Si uno tiene sueños al nivel 5 y metas al nivel 2, ¿va a tener un interior descoordinado y es mejor ser realista en la totalidad? Me parece que no es ideal colocar la altura de la barra de salto de garrocha demasiado alta, porque nadie puede vivir permanentemente amargado. Es mucho mejor que la meta sea, por ejemplo, aceptarse a sí mismo como es en el momento y sentirse satisfecho con uno mismo. Así puede vivir feliz. Si tiene un problema, la meta puede ser resolver ese problema. Pero si no tiene problemas, viva feliz con usted mismo y acéptese tal y como es. Es muy importante aceptarse como uno es. Si yo soy hablador, pues debo colocarme de locutor en Radio Villavicencio. Claro, no puedo colocarme de hablador en una sala de velorios, donde hay que estarse quieto y callado. Es importante trabajar en lo que a uno le gusta. Vean estas reflexiones tan inteligentes y tan interesantes de Jean-Claude Sudo, presidente de Aviatur. A él lo entrevisté en el centro andino, en las oficinas de Aviatur, para uno de mis futuros libros. Entonces son enseñanzas de grandes líderes. Vamos finalizando. Pido información sobre mi seminario abierto al público. Así se habla en público. Presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Está para los días 5 y 6 de octubre. Y me despido reflexionando un poco más sobre esto que me dijo. Es Jean-Claude Sudo. Las metas deben ser conformes a los sueños y deben ser alcanzables. Las metas tienen que ser alcanzables. Por ejemplo, las metas de un director de ventas para sus vendedores, que sean alcanzables, papi, porque si les pone unas metas muy lejanas, de entrada los desanima. Uno tiene sueños al nivel 5 y metas al nivel 2. Si eso le ocurre, va a tener el interior descoordinado y es mejor ser realista en la totalidad. Qué interesantes estas reflexiones. Oiga, vea, le repito esta. Si tiene un problema, la meta puede ser resolver ese problema. Pero si no tiene problemas, viva feliz con usted mismo y acéptese tal y como es. Es muy importante aceptarse a uno como es. Eso es importante. Y pasarla bien, ¿no? Pasarla bien. Y uno la pasa bien con muy poco. Y uno tiene que estar trabajando en lo que lo hace feliz. Por eso es que yo quiero gerenciar un hotel. O quiero coger mi camioneta van e irme a viajar por todo el país. Capacitando a los empleados de una gran empresa o a los clientes de una gran empresa. O quiero seguir haciendo seminarios y conferencias. O quiero escribir libros de otras personas. Pero si algo me gusta a mí en la vida es viajar. Ay, no hay nada más rico que viajar. Y disfrutar pensamiento positivo. Y controlar esos demonios de los pensamientos negativos que nos llegan. Escríbame. Conferencistagermandias.com Un gran abrazo para el maestro de maestro. Maestros Ley y Martín. Pero especialmente, un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.